Hola, ¿cómo están Supermamás? Les cuento que la empresa HiBoy envió un regalo a Noah, creo que es su primer regalo por esta Navidad, un sculler eléctrico Supermamás. Se los recomiendo muchísimo, en la cajita de información voy a dejar el link directo del producto para que ustedes vean precio, que en realidad es un precio accesible yo creo, y estoy muy contenta de brindarles un código de descuento también, voy a dejar en la cajita de información. Aquí lo estamos armando ya, ya cargó toda la noche, y lo estamos armando. No se necesita herramienta para armar este scooter, ahora hay conectar los dos cablecitos estos. Ok, y ahora pusimos esta parte, ahora vamos a ajustar ahí, ¿verdad? Una de las cosas que les quería decir es que esto tiene freno trasero, creo que es mejor, más confianza para Noah. Otra cosa también chévere es que tiene luces, luces, y cambia. ¡Gracias! 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 Y eso ayuda a relajar los músculos porque entra más o menos como la mitad de la aguja, es bien chiquitas, le conectan a electricidad, bueno, por así decirlo, y eso hace que tus músculos se relajen muchísimo y la verdad que eso es lo que más me gusta, aunque hoy, chicas, como que me dio un poco de miedito porque la chica me puso como por aquí por los temporales, creo que se llama temporales. Ya, la cosa que por aquí me puso la chica y me dolió raro, como que sentí una punzada así rara que no había sentido antes, es como que a veces le puede dar a las venitas o no sé cómo decirlo, como arterias, ¿verdad? Creo, pero como que a veces le puede dar de casualidad y ahí es donde me dolió un poquito, como que raro sentí, le dije a la chica y me lo sentí. Me lo quitó, me lo quitó. A las super mamás por Instagram les dije que estaba yendo a terapia y pues ellas me estaban preguntando qué es lo que me hacían. Yo les pregunté también por Instagram cuántas tienen este problema que es el TMJ. Los voy a dejar en inglés y en español. En español es como desviación de la mandíbula más o menos por aquí. Es un problema, la verdad que yo no sabía, pero es un problema que muchas personas tienen y algunas no saben. Algunas ni siquiera están enteradas de que eso tiene nombre y me di cuenta super mamás por Instagram. Muchas de ustedes me dijo, oye, yo creo que tengo eso. Ay, Dios mío, pero si yo no puedo comer, no puedo abrir la boca por mucho tiempo y yo pienso que eso se me va a pasar pronto. Y quizás necesito alguna terapia o ir al doctor y sí, vayan al doctor. Yo grabé hace tiempo, como ya un año y medio o dos años después de dar a luz a Jonás. Yo les grabé un video diciéndoles, no sé qué pasa conmigo, búsquenlo. Y ahí les digo que yo no podría abrir la boca. Así comenzó este problema. No podía abrir la boca. Mi boca podía abrir, mejor dicho, de este, de este tamaño. Y ya me dolía, pero horrorosamente. Eso se me fue yendo poco a poco, ese dolor así intenso. Yo pensaba que yo había dormido mal, entonces eso en cualquier momento iba a pasar, iba a pasar, iba a pasar, pero no, chicas. Eso me llevó al doctor y el doctor me recetó pastillas, que es el naproxeno. Aquí también en Estados Unidos, eso no te venden así nada más. Te venden con receta o recetado por el doctor. Con eso, poco a poco, pues, me iba recuperando. Ahora puedo abrir la boca más. Pero ahí contándoles un poquito más, de ahí la doctora me dijo, tú necesitas urgente. En español se dice como guardia de noche. Es una tipo goma para dormir en las noches, ya que también yo sufro apretar los dientes en las noches. O sea, brucismo, brucismo, creo que se llama así. Es cuando en las noches aprietas los dientes y tú no te das cuenta. Incluso mi Noah también sufre de eso. Le dije a su doctor de Noah también porque tengo miedo que a mi Noah se le complique. No sé por qué me dio ganas de toser. Tengo miedo que mi Noah tenga este problema más adelante. Pero Noah no se queja nada de eso. Pero bueno, hablando de mí, todo esto se me adormece. Cada vez que tengo un sentimiento como si me amargo o estoy emocionada, feliz o me río mucho o estoy muy concentrada, por ejemplo, en algo. Todo esto hormiguea, hormiguea, sí, que a veces me da ganas de pegarme. Yo esto no se lo deseo a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Mi doctora también me dice que quizás puede ser estrés. Estrés te puede agarrar muchas enfermedades y de verdad, chicas, les digo, trabajemos en eso porque el estrés nos llena simplemente de enfermedades que uno no quiere. Me preguntó la doctora el otro día, ¿qué es lo que está pasando contigo? O sea, ¿por qué estás estresado o algo? Bueno, tengo un bebé de dos años y es muy inquieto. No le eché la culpa a mi Jonas. Pero también puede ser. O sea, puede ser que todas esas cositas están afectando en mí. Entonces yo estoy tratando de relajarme también en eso. Pero sí, chicas, así que si ustedes tienen un problema, algo así como el mío, vayan al doctor, chicas, vayan al doctor. Eso puede empeorar y pues nadie quiere estar así, chicas. La anterior doctora que me tocó me dijo que no había terapia. Yo estaba buscando terapia. Ustedes saben que yo he estudiado fisioterapia y rehabilitación en Perú tres años. Creo que nunca les he dicho, pero sí he estudiado fisioterapia y rehabilitación. Entonces yo estaba pensando si había algún tipo de terapia. Por eso estaba preguntando si había algún tipo de terapia para este problema. Y la doctora me dijo que no, la verdad que no. Nada, cero informada de esa doctora. Porque ahora, gracias a Dios, esta tercera vez que fui por este problema, otra vez, la misma doctora fue otra. La misma doctora me dijo que si yo no quería terapia. Si quieres, ahorita hago el reporte a esa gente para que te llame. Y yo, sí, yo estaba buscando terapia. Yo estaba buscando terapia hace tiempo. Yo cuando edito mis videos, les voy a decir un secreto. Cuando edito mis videos, por este problema que yo tengo, muchas veces estoy haciendo un movimiento raro en mi cara. Hablo con ustedes así y después estoy así como, o sea, todas esas partes las tengo que editar. No hablo bien. Y eso es lo que pasa, super mamá. Eso es lo que tengo ahorita, ese problema. Dios quiera que se me vaya. Algunas personas se le ha ido. Se le ha ido ese problema. Algunas personas sufren años. Yo ya llevo dos años. Dios quiera que de verdad se desaparezca eso. Lo que yo tengo que hacer es orar. Orar mucho, mucho y pedir a Dios que esa cosa se me vaya. Mira, miren ese árbol. Qué bonito. Rojito, rojito, rojito. No se aprecia muy bien, pero está bien bonito. Ya recogí a mi Jonash. Llamé, llamé a una amiga para ir a desayunar. Y sí tiene tiempo, así que vamos a desayunar aquí en el centro. Ya en la mañana Jonash había comido un sándwich de, ¿cómo se llama? De crema de maní. Y le di un plátano porque pues nos despertamos así a las justas. Y lo único que le di fue eso. No lo único, o sea, pues su estómago está bien, ¿verdad? Y le dejé comiendo su plátano. Entonces hasta yo venir, ahorita, ahorita podíamos comer, ¿no? Más. Pero la señora le ha dado un montón de comida a mi bebé, pobichito. Pues por entretenerlo. Es que ese Jonash es bien tremendo, como les digo, chicas. Si tú puedes parquearte bien, eres una trome. No todas tenemos ese privilegio, ese don. Justo mi amiga está por aquí. Le estoy diciendo, por favor, avísame. Oye, qué va, qué mal. Y saben, cuando hay un carro adelante y atrás, yo nunca me meto. Porque es que lo que yo tengo miedo es chocar. Y si yo no me siento así como segura, no voy a hacerlo. Miren, chicas, estoy probando por primera vez este plato. Que hace tiempo lo quería probar. Miren, viene con un huevito ahí. Ya salí. Ahora me voy a ir latiendo un ratito con mi amiga. Quiero comprar edredones, a ver si encontramos. Miren, chicas, cómo se ve el centro de mi ciudad, los arbolitos. Mi ciudad es bien chiquita, chicas. Bien chiquita. Miren, miren ese arbolito que están allá. Naranjaditos, bonitos. Ya estoy aquí en TJ Maxx. Y ahí lo mismo. Lo mismo que vi el otro día. Este acá me gusta. Este color. Miren cómo viene. Algo así. Este no le cae a mi cama. Mi cama es king side. Como bien vintage el color. No sé cómo decirlo. Voy a tener que ordenar por línea. O simplemente ir a otra ciudad más grande. Ahí voy a encontrar. Aquí no. Las almohadas también. Aquí no pasa nada. Tengo que cambiar. Uno cuando cambia de cama, pues obvio hay que cambiar de todo, chicas. Almohadas, todo. ¿Ves? Que está vacío aquí. No hay ni sábanas para jonás. También estoy buscando y nada. Aquí compré una sabanita. La verdad, muy buena. Esta me salió bien buena la tela. Aquí está Jonás. Está tranquila. Tiene sueño. Todo el día en la calle. Todo el día en la calle. Son las 4 y 4 de la tarde. Todo el día estuve en la calle con mi amiga y Jonás. Jonás cayó rendido. Jonás no se duerme si no está en el carro o en la casa. No se duerme. No quiere, no quiere para nada. Hola, ¿cómo están, chicas? Este fin de semana salimos por aquí, por la ciudad. Creo que antes de ayer paré de grabar. Entonces, para completar un poquito más este video, quería cerrar con broche de oro. Espero, con broche de oro. Porque estamos fuera de la ciudad. Estamos en Little Rock. Todo atrás, en un desastre. Pero tenemos... ¿Qué estamos? ¿Dónde estamos? Esa es la corita. Eso le quería hablar. ¿Sabes? Estaba llegando aquí a un restaurante que hace mucho tiempo he querido probar, la verdad. Me encanta la comida mexicana. Pero, también, también hay comida mexicana, pero como comida marina, así como en Perú. Y, bueno, esta es la primera vez que voy a entrar a un restaurante, así. Se llama La Norita, y ahí dice mariscos. O sea, todo lo que yo he visto, todo el menú, todo tiene mariscos. Todo, todo. Y yo amo la comida, la comida marina. Me encanta. Pero les decía que hay un desastre ahí atrás, porque hemos ido a Costco. Estamos a dos horas nosotros de aquí de la capital, Little Rock. Little Rock. Aquí nos sale mejor comprar aquí en esta tienda, en este supermercado grandote. Por mayoreo, se podría decir. Quería recalcar algo antes de entrar al restaurante, porque me muero por entrar. Algunos comentarios hubo, no sé, en el anterior. Les decía que estaba harta de Walmart. ¿Por qué? No creo que me entendieron. Pero yo les estaba hablando que estaba harta, porque muchas veces que he comprado, que he tenido que pagar yo, yo misma. O sea, sola, como 300 dólares, digamos así. Y yo les decía en verduras, frutas. No solo en verduras, frutas, sino obviamente en todo. Pues me refería, me refería a todo lo que uno necesita, como compras semanales. Y gastaba como 300 dólares. Y ahí, no sé si falta gente para trabajar o no sé. Pero nunca hay en la caja una persona, nunca. Y muchas veces he tenido que pagar 300, 400 dólares. Yo, yo pagando sola, sin ayuda de alguien. Imagínense, yo estar ahí, 400 dólares yo pagando sola. Y aquí en el Walmart, donde yo vivo, esas cajas especiales, donde está largo. Y puedes poner todo. Donde está todo en un espacio grande, que corre. Y puedes poner todas tus cosas. No, aquí no tenemos. Bueno, allá, en mi ciudad, no tenemos eso. No sé si me llego a explicar. Entonces, por eso era mi queja de que ya no me gusta ir a Walmart. O sea, ya me harté de ir a Walmart. Ya no quiero ir. Y por eso venimos aquí, a Costco. Y la verdad que me encanta el servicio. Y también encuentro cosas que no encuentro en Walmart. Así que, eso les quería decir. ¿Ok? Porque me estaban diciendo, ay, ¿cómo 300, 400 dólares en fruta y verdura? ¿Qué te pasa? Hasta me dijeron que estaba loca. Me refería a todo, pues, supermamás, a todo lo que uno necesita. Nosotros salimos, chicas, ayer. Y Juanán se siente malito. Vamos a ver si come algo aquí, porque está malito. La verdad, tiene náusea. Quería vomitar. Ha vomitado. No ha comido mucho. Le compré galletitas. Es la primera vez, como les decía, que he entrado a este restaurante. A un restaurante así. Miren. Todo lo que me gusta. Todo. Miren. Todo marisco. Estoy muy emocionada. Por favor, díganme a las supermamás que son de México. Díganme. ¿En qué estado ustedes pueden encontrar comida así de marisco, comida marina? Así. Cevichito, como todo lo que está viendo aquí. Por favor, porque mi esposo no sabe mucho, me dice. Él no. Pues él es de Guerrero, ¿no? Claro, México. Sí, pero, Cuernavaca. Él es de Cuernavaca. Ahí se come como más, en Perú, diríamos, criollo. Más criollo, ¿no? Pollo basado. Pollo asado. Frejolitos con tortillas. Sí, esto también es bueno, pero a mí me encanta la comida marina. Me encanta y espero que este lugar sea el indicado. Nunca había venido a un restaurante mexicano donde me dieran esto para piquear o botanear, como le dicen en tu país. Y esto acá, me imagino que es algo picante o limón. No sé, voy a ver ahorita. A ver, ¿qué es? Este es el pete aquí, creo. ¿Cuerrito de chancho? ¿Cuerrito de cerdo? Sí, cuerrito de cerdo, de chancho. No sé, eso no me gusta. Pedí una agüita de... Tropical, obvio. ¿Qué es lo que me dieron? Este es mango, por razón que sabía más a mango. Y decía, como que es raro que sea tropical. Este es tropical y tiene queso. ¿Qué es lo que es? ¿Quieres decir crema? Coco. Coco, naranja y piña. El resto, pica. Yo a las finales pedí ceviche Supermamás porque este es el sabor del aguachile, me dijo. Está bueno también, pero solamente que... No sabía, pero el aguachile usualmente es solamente de camarones. Y a mí me gustan los dos. Nada, dijo, no se siente maldito Supermamás. Ojalá que coma algo. Si no quiere, pues no. Mi cevichito. Mi cevichito. Vi el búbalo. El bubo es lo que venden en Perú y dije, oh, hace tiempo que no probaba. Pero ya no es igual, no sé, ya no lo siento como cuando lo sentía cuando era una niña. He salido contenta porque estaba antojada de esto de ceviche, pero a la próxima me voy a pedir aguachile. No sé por qué no lo hice, estoy arrepentida. Ahí llegaron unas personas y sabían qué pedirse, se pidieron su aguachile, rojo con verde. ¿Saben? El problema que yo tenía era que el aguachile usualmente solamente se come con camarones, o sea, camarón solo, ¿entienden? O venden, venden solamente de camarón, aunque me dijo también te puedo dar de pescado. Pero pescado y camarones, pero a las finales me dijo, casi nadie se pide eso, me dijo, ¿no? Yo tenía ganas de comer como mixteadito, pero a la próxima me voy a pedir aguachile. Yo voy a regresar aquí, voy a pedirme aguachile. Dale, aguachile es puro camarón. Es verde. Bueno, también hay rojo. Pero bueno, salí contenta porque pues he comido pescado, ceviche, y me encanta conocer así restaurantes diferentes. Buscamos una panadería para comer algo dulce, porque ayer ni hoy hemos comido nada dulce. Vamos a ver, nos trajeron a este lugar. ¿Vienes buenas o no? Espera. Ahí sí, que va a dejar a su chocho. A tu chocho lo vas a dejar tú aquí. Oh, ok, voy a ser presumida, ok. Mi esposo me regaló mi regalito. Me dio este regalito ya por Navidad adelantado. No está tan caro, no está tan caro. Creo que cuando salieron, bueno, hay otros tipos que están más caros. Este está como ciento, ¿cuánto estaba? Ciento veinte. Ciento veinte, ciento veinte dólares. Hay otros más caros, pero están buenos, ¿eh? Están buenos. Quería porque cuando estoy saltando soga, que después creo que ya les he dicho. Ay, no sé si este video va a salir, pero estoy empezando a saltar soga. Y me compré otra, así que espero que me guste también. Vamos a ver qué hay de bueno aquí. Esta ciudad, yo creo que les dije ya muchas veces, esta es la capital de Arkansas. Y acá hay todo, Dios mío, todo. Vamos a ver. Se supone que estamos aquí, hay que aprovechar a agarrar cositas que son buenos. ¿No quieres probar varios? Como un poquito así. Hay un montón de cosas. Muchas personas están queriendo tomar fotos aquí y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Los árboles están tan lindos. El background para las fotos están preciosas. En la ciudad donde yo vivo no hay este tipo de árboles. Muy poquito. Y yo siempre estoy ahí de quejona. Ay, aquí mi ciudad no hay, no hay estos árboles. Pero estamos aquí lejitos, más al norte. Y miren, qué chulada. Miren allá. Quiero unas fotos allá. Ahí donde están ellas. Uh-oh. Ahí vas a tomarme fotos. Aquí vamos a comer nuestros dulcecitos super mamás. ¿Qué me compré? Oh, no les conté, chicas. Jonás tuvo un accidente. Un accidente. Lil Rock tuvo un accidente. Él no quiere galletas. Están tomando esas fotos un montón. Está el clima hermoso. Ni caliente, ni frío. Está... Miren allá atrás, ven. Sí. ¿Por qué? ¿A ti no te gusta esta encima de... Canela? Sí. Ahí está. Le compré a mi esposo eso. Es canela. No es mi favorito. ¿A ti sí? Miren, chicas. Compré varias cositas. En esa panadería. Cosas que no encuentras en mi ciudad. Es que mi ciudad es tan chiquita. Y sí tenemos una panadería allá, pero... No hay estas cositas, ¿verdad? No. No hay. Hay diferentes. También tiene lo suyo, pero... Así como... Como galletitas así chiquitas, así... Para pedirse mixteadas. No hay. Voy a probar. Estas están ricas. Estas están tomando alrededor de nosotros fotos. Todos. No. No puedo con esto. Miren, qué rico se ve esto, ve. Qué rico con azúcar encima, pero dentro tiene... Qué rico con azúcar. Gracias por ver el video.